El estado del bienestar está más o menos en duda. Y está más o menos en duda porque es difícil sostenerlo bajo las condiciones actuales e incluso hubo aquella insinuación que hizo la ministra sobre lo que podría ser un copago de los medicamentos. Bueno, en cualquier caso, tenemos un problema de pensiones, tenemos un problema de prestaciones sanitarias. Es uno de los problemas que yo creo que no se le ha dado mucha importancia. Es decir, no únicamente el problema está en las pensiones, sino también en lo que es, digamos, la asistencia sanitaria a nuestros mayores que cada vez son más longevos y todo esto hay que procurar mantenerlo. Pero, evidentemente, el pensionista tiene una preocupación y tiene una preocupación porque este año se le aumenta el 0,25% la pensión y, sin embargo, tenemos el IPC que va lanzado al 1,5% y con perspectivas de que en 2017 también se vaya reforzando. Por tanto, el pensionista anda preocupado porque está viendo que hay una pérdida de poder adquisitivo. Cuidado con el pensionista, que el pensionista es una masa muy importante de nuestra población.